Música Desde Nueva Segovia les damos la bienvenida en Soy de Campo. En esta edición estaremos hablando sobre un tema muy interesante. Se trata sobre innovación y diversificación de negocios en el sector agrícola y comercio rural. Bienvenidos. Música Desde que sale el sol aquí en el campo, el verde vuelve a la vida, los dos sembramos. Música Y cuando llega la tarde aquí en el campo y los animales se van a dormir, satisfechos por la labor concluida, hacemos juntos la comida. Música Porque soy de campo, porque soy de campo y eso nadie me lo quita, porque soy de campo así como era mi abuelita. Música Para la grabación de este programa viajaremos por varias horas a diferentes comunidades ubicadas en los departamentos de Nueva Segovia y Ginoteca, en los cuales disfrutaremos de hermosos paisajes y un clima delicioso que nos ofrece esta zona norte de Nicaragua. Asimismo de la hospitalidad de productores y productoras. Música Nuestra primera visita es en Aldea Global Wigwili. Somos testigos de la excelente atención que les brindan a productores y productoras que asisten a estas oficinas. Música Nos dirigimos al muelle del río Coco, situado en Wigwili de Ginoteca, para trasladarnos en un bote a Wigwili de Nueva Segovia. Música Este viaje por el campo nos permite disfrutar de una vista espectacular del río, que es considerado el más largo de Centroamérica y posee un hermoso paisaje natural, un clima fresco y agradable. Al cruzar el río ya estamos en territorio de Wigwili de Nueva Segovia. De aquí nos trasladamos en una camioneta hacia la finca Doña Ana, ubicada a unos 30 minutos del casco urbano, para conversar con Reinaldo Gutiérrez, productor agropecuario. Música Buenas. Buenas. Reinaldo Gutiérrez, con mucha amabilidad nos da la bienvenida a su finca, la cual ha trabajado con esfuerzo y amor para lograr diversificación en sus negocios. Música El pasto me gusta muchísimo. ¿Cuántas manzanas son las que tenías acá? Bueno, ahorita se manejan 62 manzanas y distribuidas en Maya Potrero, como la llamamos nosotros, y todas pues completamente con pasto. Ya por acá, pues donde se puede ver, aquí también tenemos pasto. Acá y acá todo está empastado ya con sus divisiones de potrero y sus pilas de agua y sus ojos de agua. También dejamos las reservas, que son las montañas, que ahí hay sus ojos de agua buenos para que vea el ganado. Porque soy de campo, porque soy de campo, y eso nadie me lo quita. Por acá, pues nosotros como familia, mi papá tiene como 40 años de cárcel, pero yo en sí, en la finca la vengo trabajando hace 5 años. Y me dedico pues a lo que es el repasto, que le llamamos nosotros al levantamiento de torete. Los agarramos pequeños y los levantamos a un promedio de 400 a 450 kilos. Ese es mi quehacer diario. ¿Y cuánto tenés actualmente? Bueno, ahorita se manejan 80 terneros pequeños. Y pues como todo, pues comencé con 10, 20. Y así he ido creciendo a lo largo de los 4 años que ya tenemos trabajando con animales. Y el sol aquí en el campo, el verde vuelve a la vida, los dos sembramos. ¿Cuál es la raza de este ganado, Reinaldo? Bueno, aquí se manejan razas como el brama, el pardo, pardo cruzado con brama. Ahorita pueden ver, son terneros pequeños, pero de aquí a unos 8 meses ya son terneros ya novillos, pues. Porque ahorita están entrando, apenas cuidan. Y cuando llega la tarde, aquí en el campo, y los animales se van a dormir, satisfechos por la labor concluida. ¿Has crecido rápido también? Gracias a Dios, pues sí, hemos crecido y pues con la tecnología e invirtiendo algo. Gracias también a los créditos que me ha brindado Altea Global. Ahí vamos invirtiendo para que cada día sea mejor. ¿Y cuáles son esos créditos que has obtenido con Altea Global? Bueno, hemos obtenido para mecanismo, para las cercas, para motores, para comprar más pasto, más tierra. Obtuve uno que compré también más tierra, gracias a ellos, y a una tasa de interés muy barata, cómoda, pues, para los que somos nosotros los campesinos. Hacemos juntos la comida, porque soy de campo, porque soy de campo, y eso nadie me lo quita, porque soy de campo, así como era mi abuelita. ¿Cómo es el retorno de inversión? Bueno, pues, el proceso de nosotros es que los agarramos de un promedio de 150 a 200 kilos pequeños, y vamos el proceso de irlos engordando, hasta llevarlos a la ceba, como le decimos nosotros profesionalmente, y si no, a venderlos acá, a los comerciantes, a 400, a 500 kilos, ya ellos van, ya se les tiene una ganancia casi del 100% de la mitad, de la inversión casi se gana. Los créditos en Aldea Global no solo le han permitido mejorar sus pastos, sino también comprar más terrenos para diversificar su negocio. Ahorita hace como seis meses, que fue el que compré el terreno que estaba ahorita acá, acá para el otro lado de la finca, que ya también ya lo empastamos, ya le pusimos sus cercas nuevas, sus postes, y todo está allá, ya está, y eso se paga siempre con la ganancia de lo que es la inversión del ganado, los toretes, eso se va pagando con los créditos. ¿Y ese crédito lo obtuviste también con Aldea Global? Sí, Aldea Global también me lo dio por medio de la finca, y lo que es la carta de venta del ganado, trabajamos con cartas de venta. Reinaldo además de dedicarse a la crianza de ganado, también es agricultor. La asesoría en Aldea Global le ha ayudado a diversificar sus cultivos. También tenemos lo que es el café, que es otro rubro, pues que ahorita ya lo sustenta algo para diciembre, enero, y también tenemos lo que es, a veces sembramos algo de hortaliza, pues lo que se puede, pues se siembra, buscando la mano de obra. Ha aprovechado los créditos para diversificar y ampliar su finca, expresa que esto es apenas del inicio, tiene muchos proyectos a futuro, entre ellos, la construcción de un centro turístico. Desde la finca Doña Ana, ubicada en la comunidad Palo Prieto, pertenece esta comunidad a Wiewili de Nueva Segovia, hacemos una breve pausa comercial, pero al regresar nos trasladaremos al casco urbano de este municipio para conocer a Doña Linda Paola, quien es comerciante de ropa. Ya volvemos. Porque soy de campo, porque soy de campo, y eso nadie me lo quita, porque soy de campo, así como era mi abuelita, porque soy de campo, y eso nadie me lo quita. De la finca Doña Ana regresamos al casco urbano de Wiewili de Nueva Segovia, para conocer sobre innovación y diversificación de negocios en el sector comercial. Linda Paola Aguirre, desde el año 2017, es propietaria de una tienda de ropa, al igual que muchas emprendedoras, empezó con pocos productos. Comenzamos solo con ropa interior, la ropa interior cómoda, y poco a poco fuimos surgiendo, le fuimos metiendo ropita más fina, zapatitos y todo eso, y ya, por primero, gracias a Dios, pues, ya tenemos más surtido el negocio. Además de ser buena administradora, los créditos le han permitido ampliar su tienda. Vinieron a visitar de aldea y solicitamos un crédito, los pareció muy, muy, muy bueno, la tasa de interés es bien baja, entonces los favoreció y solicitamos el primer crédito. Ya hace poco volvimos a renovar y estamos trabajando nuevamente. Obtener crédito en Aldea Global no le fue difícil a Linda Paola. El inventario de la tienda, que esté bien, verdad, después el récord crediticio, que lo tenemos que tener bien, verdad, tenemos que ir al día. El acceso a crédito es importante para los comerciantes. Hay veces las tasas de interés en otros lugares es alta, pero en aldea es bastante cómoda, entonces eso los ayuda a nosotros. Hay muchas personas que quieren obtener créditos, pero porque no tienen, tal vez, mucha experiencia o nunca han sacado un crédito, les da miedo el enjaranarse y eso, y cuando ya ven que les surte mejor por la tasa de interés, entonces es bueno eso, verdad. Linda Paola se siente orgullosa de tener un negocio propio e independencia económica. Buscamos cómo salir adelante sin depender de nadie, aunque tengamos el apoyo de nuestros esposos y eso, pero es bueno generar ingresos, así podemos aportar en nuestros hogares o para nuestras casas, para no sobrellevar entre familias el gasto del hogar y todo, verdad. Y también, aparte, surgen otros ingresos aparte y a uno le ayuda mucho en estos días, peor en esta situación como estamos ahorita. ¿Y cuáles son esos ingresos o esas actividades que ustedes querían, aparte de ver la tienda? Bueno, ahorita estamos emprendiendo en hacer arreglos, verdad, particulares. Siempre hacíamos arreglitos, pero para fiestas familiares, así, y ahora los están contactando para hacer arreglos, arreglos, arreglos a particulares para fiestas, 15 años. Por otra parte, a través del uso de la tecnología, Linda Paola ha logrado promover sus productos, ampliar sus pedidos y mejorar sus ventas. Desde la tienda de Linda hacemos una breve pausa comercial. Al regresar en Soy de Campo, conversaremos con Tia del Cruz, quien es responsable de Aldea Global, Wibuli, acerca de la asesoría que ofrecen asociados y asociadas en esta zona norte del país. Porque Soy de Campo y eso nadie me lo quita. Gracias por seguir con nosotros en Soy de Campo. Nos encontramos en el Muelle de los Boteros, en esta zona norte del país. Exactamente, estamos frente al río Coco, Wibuli. Aquí vamos a hacer el traslado de Wibuli, Nueva Segovia, a Wibuli, Ginoteca, para conversar con Yader Cruz, quien es responsable de Aldea Global de esta zona norte del país. Él nos va a compartir un poco sobre cómo trabajan en temas de crédito y asesoría con asociados y asociadas. Aldea Global, Wibuli, actualmente cuenta con más de 1.200 asociados y asociadas y trabajan en diferentes rubros financieros. Abrió operaciones el 6 de febrero de 2018 y, aunque pasaron por algunas adversidades, han logrado superarlas. Hubieron situaciones que impedían seguir a campo o salir a campo temprano, muchas dificultades. Aún contamos con tres personas que están laburando con nosotros, que son las fundadoras de esta aldea. Pues ellos pusieron empeño. Creo que las necesidades de los productores siempre estaban ahí en el campo. Ellos decidieron luchar, seguir el día a día con ellos, atendiendo las necesidades. Y no fue un obstáculo para que nosotros pudiésemos seguir creciendo. Tuvimos dificultades incluso, pero eso se pudo solucionar a raíz de que nuestros asociados siempre tuvimos esa aceptación. Atienden dos municipios, Wibuli de Ginoteca y Wibuli de Nueva Segovia. Y en agosto de 2020 aperturaron Aldea Zoom. Brindamos servicio de atención al asociado y todo lo que son la venta de insumos y fertilizantes a unos precios, verdad, bastante cómodos para nuestros asociados y también al público en general, de los cuales usted puede adquirir también al crédito y al contado. En la diversificación de créditos, trabajan bajo el concepto de responsabilidad compartida. Nos caracterizamos por brindar un excelente servicio personalizado a los productores de acuerdo al rubro que él se dedique. Ya puede ser café, puede ser granos básicos, el sector comercial. Nosotros realizamos de la parte de nuestra responsabilidad una evaluación donde nosotros validamos la capacidad de pago que tiene el productor y de esa manera nosotros podemos apoyar con un financiamiento. La parte de ello es contar con el negocio, contar con los recursos que él tenga en su finca o en su negocio para que él pueda pagar sus cuotas de tiempo, verdad. La idea de nosotros, o nuestro objetivo, es el crecimiento patrimonial de nuestros productores a través de un financiamiento. Entonces, nuestro lema es ganar, ganar. Ganamos nosotros con la recuperación de nuestro crédito, pero también los resultados que pueda tener nuestro productor. La innovación e implementación de tecnologías son importantes dentro de Aldea Global. Nosotros estamos invirtiendo mucho en la tecnología de nuestros asociados de forma de que sea más ágil el trámite de su crédito, de que ellos puedan observar no solamente sus estados de cuenta a través de la aplicación que se llama Aldea Móvil. También pueden ver los cambios climáticos a través de una aplicación que se llama Aldea Tech. También tenemos la aplicación que se llama Aldea CER, que esta se encarga de evaluar a los productores certificados que tenemos con cafés especiales en el campo. ¿Y han sido receptivos los asociados y asociadas cuando le hablan de innovación? ¿Qué es lo que ellos expresan en esta zona? Tenemos muy buena aceptación, dado que todo funciona a través de tecnología y es más fácil consolidar la información. Esto viene a optimizar el tiempo de los productores en el trámite del crédito. Para Aldea Global, el bienestar de los productores y productoras es esencial. Por ello, los créditos están acompañados de asesoría técnica. Esto permite que tengan un mejor resultado y crecimiento en sus negocios. Hacemos una breve pausa comercial. Al regresar, estaremos visitando dos comunidades ubicadas en el municipio de Pantasma para seguir conversando con productores y productoras asociados y asociadas a Aldea Global para que usted se quede con nosotros. Para llegar a la comunidad del Pentarrón, ubicada en el municipio de Pantasma, viajamos más de media hora de camino, rodeado de plantaciones de café, montañas y de un clima agrado. Aquí conversaremos con doña Lesbia Montenegro. Ella es una productora diversificada. Cuenta con una pulpería y también cultiva café. Doña Lesbia es una mujer esforzada y trabajadora. Gracias a su optimismo y apoyo de su familia, ha crecido en sus negocios. Ustedes saben, ¿verdad?, de que una mujer después que fallece el marido no es una cosa fácil, ¿verdad?, porque uno está acostumbrado a que el marido trabaje, pero ya después que él muere tenemos que echarnos, ¿verdad?, como se dice, la carga tuto, porque tenía que ver crecer a mi hijo. Y entonces, como pude, ¿verdad?, siempre me metí yo pues a trabajar, a seguir trabajando en la finca. Y la trabajamos y después luego apareció mi nuevo esposo, ¿verdad?, que estamos casados. Él me ayudó, pues, a sacarla adelante. Hemos ido creciendo y a base de eso, ¿verdad?, también tengo una pequeña pulpería que ustedes la pueden ver. Este, pues, así hemos ido creciendo, pues, y pensamos, sigue creciendo cada día más. Mi esposo también le trabaja a la aldea, este, él le acopia café acá. Porque soy de campo, así como era mi abuelita. Porque soy de campo, y eso nadie me lo quita. Porque soy de campo, así como era mi abuelita. Yo le agradezco mucho a la aldea porque a través de ella también yo encontré, ¿verdad?, de que ellos fueron la mano ayuda para mí. Porque en ese tiempo, cuando mi primer esposo falleció, no teníamos beneficio. Y de pronto, ¿verdad?, apareció un beneficio húmedo, que eso a mí me ha ayudado mucho. En el cual lo tenemos, ahí estamos trabajando. Y hasta la vez, pues, siguen. Seguimos de la mano trabajando con ellos, mientras, ¿verdad?, yo quede bien. Porque también ese es uno de los requisitos que tenemos que quedar bien como agricultores, ¿verdad? Nunca debemos de ser morosos. Pues gracias a Dios, hasta este tiempo yo lo doy gracias a Dios, ¿verdad?, porque yo he salido bien en todo. Hemos salido bien, hemos trabajado en familia, ¿verdad? Y por eso me siento contenta, porque pienso seguir adelante, ¿verdad?, y siempre quedarle bien a la aldea para que ella siempre me siga andando esa mano. Es asociada de Aldea Global desde el año 2011. Los créditos le han ayudado a diversificarse en los negocios. Si a mí me va mal en la pulperilla, tengo el café. Porque como los años varían, ¿verdad?, de lo que toca hacer la cosecha de café, pues si este año me va bien, pues tengo dos recursos. Tengo del negocio y tengo del café. Pero si me fuera mal, tengo el negocio. Que ahí también él me provee para pagar, ¿verdad?, los mozos, mi comida para mis niños, ¿verdad? De la comunidad del Ventarrón nos vamos a trasladar a la comunidad Cedro Central, donde conversaremos con don Luis Eduardo Blantón, quien es un productor que se ha diversificado en sus negocios, además de cultivar café, también es transportista. Porque soy de campo, así como era mi abuelita. Porque soy de campo, y eso nadie me lo quita. Porque soy de campo, así como era mi abuelita. Don Luis Eduardo Blantón se levanta muy temprano a trabajar en el campo. Es dueño de 35 manzanas, las cuales están distribuidas en 25 de café, 8 de potreros y 2 de bosques. Nos dedicamos a lo que es el cultivo del café, y después de eso al grano básico. Principalmente lo que es el maíz y frijol. Claro que en esta zona no tiene un rendimiento excelente, porque aquí decimos nosotros, una manzana de maíz está buenísima, lo más, 40 quintales. El café, sí, usted sabe que a veces lo que lo mata uno son los precios internacionales. Es asociado de Aldea Global desde hace varios años. Yo estaba empezando, yo necesitaba hacer una pila, un lavador. Y entonces me dice, Eduardo, fíjate, me dice que ahorita hay un programa bonito, andan apoyando a los productores, me dice, pequeños, me dice, con mejora de beneficio. Hombre, le digo, y por qué no, así hablando prácticamente, por qué no me colaban a miles. Usted es el campo así, pues, claro y pelado, por qué no me colaban a miles. Me acuerdo que la primera entrega aquí se fueron como de 20 quintales. Y hasta en la misma camioneta de la empresa la venimos a llevar. Y entonces, al siguiente año, ya me dieron un pequeño financiamiento y así comencé a trabajar con Aldea. Y en esos 11 años que tiene trabajar con Aldea, ¿ha crecido usted en su negocio, en sus cultivos? Dice que sí hemos crecido, pues, porque en realidad, en ese tiempo, el café era poco lo que tenía. Sí, yo ya les voy a decir, eran seis, como ocho manzanas. Aldea ha sido de gran ayuda para nosotros los productores, pero en estos tiempos, ¿verdad? Que la mayoría de las instituciones nadie ha financiado. Yo digo que si no fuese por Aldea, quién sabe, los pequeños productores, digamos, aquí en la zona de Pantajo. Ha sido de gran ayuda, sí, porque, usted sabe, principalmente, en los bancos, a una persona no la van a financiar si no tiene cinco manzanas arriba. Y Aldea, pues, es de pequeños y medianos. Oye, oíme, las llantas que me mandaste son de estaco. Yo te he dicho que me mandaran dos para... geniales. Don Luis Eduardo también es transportista. Trabamos café de acopio a beneficio. Ha solicitado créditos para dar mantenimiento a sus vehículos. Compramos un motor para poner en un camión Isuso que teníamos un grave problema. No había temporada que no le armáramos el motor. Y entonces yo hablo con los muchachos, principalmente con el asesor de crédito. Fíjate que tenemos esta idea de mejor cambiarles de motor y que si nos pueden apoyar, como no. Y entonces compramos un motor Cumming. Ese ya era valorado en 4.500 dólares. Y se lo pusimos y gracias a Dios, pues, nos hemos mandado trabajando tranquilos. ¿Al 100 ahora? Ah, al 100. Dios los ha bendecido y la empresa que los ha apoyado. O sea, más que todo, somos una familia aldea. ¿Por qué son una familia aldea? Somos una familia en realidad porque, digamos, en el caso de uno como productor, uno necesita de un financiamiento, de una asistencia técnica, porque solo uno no lo lleva a cabo. Entonces, somos una familia. Y gracias a Dios estamos donde estamos. ¿Y usted cómo ha quedado con sus créditos? Hombre, hasta el momento gracias a Dios vamos bien. La diversificación en los negocios es importante para productores y productoras. Aldea Global apoya con créditos para que ellos lo logren. Productores y productoras de esta zona norte del país, además de dedicarse al cultivo de café, también se han diversificado en otros rubros. Ellos nos compartían sobre lecciones aprendidas, pero también de qué manera les ha beneficiado ser asociada y asociado de Aldea Global. Gracias por habernos acompañado en Soy de Campo. Nos vemos en otra edición. Desde que sale el sol aquí en el campo, el verde vuelve a la vida, los dos sembramos. Y cuando llega la tarde aquí en el campo y los animales se van a dormir, satisfechos por la labor concluida, hacemos juntos la comida. Porque soy de Campo.